Hace aclaración el director de Desarrollo Urbano de que toda construcción y geografía municipal debe contar con su debido permiso. Esto debido a inconformidades manifestadas por habitantes de nuevos fraccionamientos, donde argumentaban que por no estar municipalizadas no tendrían que pagar dichos permisos. Sí, mire, esas son cosas separadas, ¿no? Lo que respecta al cumplimiento de la normatividad y la reglamentación que está vigente en el municipio en lo que respecta a desarrollo urbano, es independiente de si el fraccionamiento está municipalizado o no. La aplicación del reglamento es general en todo el territorio del municipio, independientemente de la situación jurídica o administrativa del fraccionamiento. ¿Tiene acuerdo también que no se entrega ni nada a la obra? Ajá, sí, eso no importa. La municipalización es un proceso a través del cual el desarrollador o el constructor o el promovente del fraccionamiento le entrega al municipio la infraestructura que se construyó en el fraccionamiento para que el municipio se haga cargo de darle mantenimiento y de prestar los servicios. Eso es únicamente lo que corresponde a la municipalización. Es la entrega de las instalaciones para que el ayuntamiento preste el servicio. No tiene nada que ver con la obligación de los ciudadanos de respetar las leyes y reglamentos vigentes. Fue cuestionado Eduardo Basurto por exigencias de inspectores de desarrollo urbano que están pidiendo a dueños de casas en procesos de construcción que de no regularizarse en 24 horas serían suspendidos, a lo que desmintió esas versiones explicando el debido procedimiento que se sigue en estos casos. Ahí el procedimiento es, primero se les entrega una notificación. En la notificación ahí se establece un término de 24 horas para que ellos se presenten a la oficina a aclarar la situación. Si tienen permiso, si tienen licencia, un permiso económico o lo que tengan, entonces en 24 horas deben de venir, presentarlo y aclarar la situación. Si no tienen el permiso o licencia o lo que sea, entonces ellos igualmente deben de presentarse en esas 24 horas y ver y establecer un plazo en el cual ellos van a proceder a su regularización. Se hace el compromiso aquí, se fija la fecha para que ellos procedan a hacer su trámite. Si ellos no se presentan las 24 horas o no aceptan realizar su trámite de regularización, pues entonces sí se aplica el reglamento y se les suspendería la obra al término del plazo inicial de 24 horas. Finalmente es un llamado a la ciudadanía al ponerse a corriente en esos trámites, además de que siempre existe el apoyo del gobierno con la población en este tipo de temas. En el caso de los fraccionamientos nuevos y en los casos en los que son ampliaciones muy pequeñas, no se les aplican las sanciones que marca el reglamento, porque obviamente les va a salir mucho más caro el caldo que en las albóndigas, pero sí se les pide a la gente que se regularice, que haga su trámite sin sanciones, sin multas, sin recargos, sin nada, pero que existe al día con sus trámites. Entonces yo les aconsejaría a los ciudadanos que piensen construir o que estén por iniciar una construcción antes de que lo hagan, pues se presenten a la dirección, que pidan los requisitos, que pidan los trámites necesarios para que su obra esté o se lleve de la manera correcta y se enteren también de los programas que ha implementado el ayuntamiento para beneficio de la ciudadanía, que cumpla con los requisitos y que caiga dentro de las características de gente de escasos recursos, porque hay programas para apoyarlos en ese sentido. Para Reporteros Sin Fronteras, con imágenes de Eduardo Bacap, informó Ricardo Méndez.